En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios uno y trino, Señor Santo, Dios Poderoso, yo, Padre, Pedro, Cristo, Flores, Reyes, hoy y por siempre, me postro a tus pies para adorarte, glorificarte como mi Dios, mi Señor, mi Dueño, mi Amo, mi Rey, mi todo. Amén. Señor mío, proclamo con todo mi ser que mi vida te pertenece por siempre a ti, y solo deseo vivir bajo tu bendición, tu gracia y protección. Amén. Amén. Proclamo con todo mi ser tu grandeza y majestad, Santo Dios Creador, Santo Dios Salvador, Santo Dios Santificador, Santo eres Dios uno y trino por los siglos de los siglos. Amén. Señor y Dios mío, en este día, acudo con humildad a la intercesión de la bienaventurada Virgen María, mi Madre, mi Reina y mi Señora, a San Miguel Arcángel, patrono y defensor de mi fe en la Santa Iglesia, San Rafael, San Gabriel, los santos coros angélicos, mis santos ángeles custodios y todo el ejército celestial, a San José, los santos apóstoles, fundamentos de la fe, mis santos patronos y todos los santos y bienaventurados del cielo, y unido a la Santa Iglesia, para que oren e intercedan por mi liberación y mi sanación, y me cuiden con su solicitud amorosa, y pidan bendiciones para mi vida, la de mi familia y todo lo mío. Amén. Señor Dios uno y trino, yo te recibo hoy como mi creador, mi salvador, mi santificador, y pido que vengas a mi vida, la conviertas, la cambies, la liberes, la desates, y la sanes con tu poderoso y santo amor, y ejerzas todo tu poder sobre mí, para que renunciando al maligno y a toda maldad, quede libre de las ataduras y perversiones malignas, y esté lleno de tu santo y poderoso amor. Amén. Santo Dios majestuoso, tuyo es mi pasado, libéralo, desátalo, y sánalo con tu poder. Dios mío, eres el señor y dueño de mi pasado. Amén. Santo Dios poderoso, tuyo es mi presente, libéralo, desátalo, y sánalo con tu majestad. Dios mío, eres el señor y amo de mi presente. Amén. Amén. Santo Dios omnipotente, tuyo es mi futuro, bendícelo, guíalo, y condúcelo. Dios mío, eres el señor y soberano de mi futuro. Amén. Tú y solo tú eres mi Dios, mi amor, mi todo, hoy y siempre. Amén. Señor Santo, que las fuerzas del enemigo infernal y de todos mis enemigos visibles e invisibles no prevalezcan jamás sobre mí los míos, y yo venza con tu presencia infinita hasta llegar a tu eternidad. Amén. Yo, Padre, Pedro, Cristo, flores reyes, renuncio a todo lo que he vivido hasta hoy, y me he alejado de ti, sea lo que sea, lo que haya hecho, libre, conscientemente, voluntariamente, o por ignorancia hasta el día de hoy, toda maldad y atadura de pecado con tu poder se va de mi vida, y reinas tú y por siempre tú en mi vida. Amén, Señor mío. Con firmeza y confianza en ti, me declaro vencedor en ti hasta la eternidad. Amén. Dios mío, por lo tanto, libre, voluntaria y conscientemente, hoy y siempre renuncio a Satanás y a todas sus legiones espirituales y materiales que me atacan para destruir mi vida presente y futura, a mi familia y todo lo mío. Dios mío, renuncio a los tres enemigos de mi alma, al demonio, el mundo y la carne. Proclamo firmemente que deseo vivir la libertad de los hijos de Dios, sirviéndote sólo a ti, Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amándote en el amor de María, reina en la iglesia santa, fundada por ti para mi salvación. Amén. Hoy, Trinidad Santa, pido, me liberes, desates y sanes, y yo renuncio en tu nombre al enemigo y sus legiones espirituales y materiales que me atacan para que no te ame sobre todas las cosas, para que jure tu santo nombre en falso, para que no santifique tus fiestas, para que no honre padre, madre y familia, para que mate de muchas maneras, para que cometa actos impuros, para que robe, para que levante falsos testimonios, y mienta, para que desea a quien no debo, y para que codice los bienes ajenos, para que me aleje de los santos sacramentos, y que me lleven a la salvación, para que no te ame en tu santa iglesia, viviendo la verdad, y que caiga en herejías, apostasías, sacrilegio, profanación, o viva una religiosidad falsa, sin fundamentos en la divina palabra, y la tradición y el magisterio auténtico de la santa iglesia, y me aleje además del amor de María reina del cielo y de la tierra, amén, hoy proclamo que deseo vivir tus santos mandamientos y sacramentos, en tu santa iglesia, y en el amor de María santísima, y que todo lo que me ataca, para que no lo haga, se aleje de mi vida, y quede atado con tu poder, a los pies de la cruz de tu hijo amado Jesucristo, por la fuerza del Espíritu Santo, amén, libérame oh Dios mío, de todas las cadenas, que no me permiten amarte, y cumplir tu voluntad, y aleja de mí esos enemigos, que me atacan constantemente, para que no viva tu gracia, tu verdad, y tu bendición, amén, poderoso Señor, libera y aleja de mí todo espíritu de soberbia, de envidia, de pereza, de ira, de gula, de avaricia, y lujuria, y todos los demonios capitales, y maldades que me atacan, para perturbar mi vida de cada día, y la de mi familia, y no permitirme vivir según tu verdad, amén, hoy Trinidad Santa, pido que me liberes de sates y sanes, y yo renuncio en tu nombre al enemigo, y sus legiones espirituales y materiales, y que me han atado a mí y a los míos, desde las generaciones pasadas, hasta el día de hoy, ejerce tu poder oh Dios, y ven a liberarme, sáname y desatarme con tu grandeza santa, destruye todo lazo intergeneracional de maldad, muerte, odio, destrucción, enfermedad, maldición, miseria, división, vicios destructores de toda clase, pecados que vengan oprimiendo y haciendo daño a mi vida, a mi familia, y a los que me rodean, rompe esas cadenas intergeneracionales, todas las maldades, y dame tu libertad oh Dios mío, amén, hoy Trinidad Santa, pido que me liberes de sates y sanes, y yo renuncio en tu nombre al enemigo, y sus legiones espirituales y materiales, que hayan atado mi vida desde mi concepción, gestación y nacimiento, desde mi infancia, adolescencia y juventud, y en el presente de mi historia, todo lo que haya oprimido, contaminado, esclavizado mi vida, salga a los pies de tu majestad, ejerce tu poder Señor, y ven a salvarme, y a liberarme con tu grandeza y majestad, para que libre en tu nombre, viva mi vida según tu voluntad, amén, hoy Trinidad Santa, pido que me liberes de sates y sanes, y yo renuncio en tu nombre al enemigo, y sus legiones espirituales y materiales, que hayan atado mi vida con toda clase de pecados, y me hayan encadenado en ellos, para que no viva como tú deseas, y no siga mi camino hacia ti, renuncio a todo pecado pasado y presente, con el cual me esté perturbando el enemigo, y me desestabilice en mi camino, hacia ti, y en mi vida personal, familiar, laboral y social, sea tu poder el que me libere y desate, para que libre pueda amarte y glorificarte, amén, hoy Trinidad Santa, pido que me liberes de sates y sanes, y yo renuncio en tu nombre al enemigo, y sus legiones espirituales y materiales, que me aten y me hagan ser víctima de soledad, tristeza, rechazo, estrés, preocupación, decepción, depresión, pesimismo, negativismo, angustia, dolor, amargura, condenación, incomprensión, ansiedad, desespero, egoísmo, sentimientos de culpa, complejos de inferioridad, culpabilidad, deseos de muerte y destrucción personal, desasosiego, timidez y temor a ser rechazado, aceptado en mi familia, en mi trabajo, en el lugar donde esté, en el lugar donde vivo, con mi esposo o esposa, mis padres, familiares, hermanos, u otras personas, libérame y desátame con tu poder, Señor, rompe y deshace esas cadenas, porque solo deseo vivir para ti, en todo lo que soy y hago, creo, confío y espero en ti, amoroso Señor mío, amén, amén, amén. Tomamos nuestra agua. Y a través de este canto oramos a nuestro Dios Todopoderoso y Unipotente, que ponga en fuga todos los males, oscuridades, tinieblas, toda clase de brujerías, hechicerías, maleficios, que esas fortalezas caigan en el nombre de Jesús, se deshagan, se desplomen, que Dios nos conceda una liberación gloriosa, que Jesús resucitado, venza a todos nuestros enemigos. Oramos a ti Padre Celestial, ven con tu fuerza, ven con tu poder y libérame y desátame y pon en fuga todo mal, te lo pido, en el nombre de Jesús y por la intercesión de tu hija amada, la Santísima Virgen María, vengas mi auxilio, a liberarme, a auxiliarme, a poner en fuga todos estos males. Si puedes compartir hermano este link, compártelo. Que sea real, el cielo en mí, quiero escuchar los ángeles, cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres signo, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero vivir cerca de ti, que sea real, el cielo en mí, quiero escuchar los ángeles, cantar a una voz, aleluya, santo, 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 Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres signo, no hay otro poderoso, el gran yo soy. La tierra tiemblante, los demonios huyen, al mencionar el nombre del rey de reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy. Del gran yo soy, del gran yo soy, del gran yo soy. No hay otro poderoso, el gran yo soy. Tú eres signo, no hay otro poderoso, el gran yo soy. La tierra tiemblante, los demonios huyen, al mencionar el nombre del rey de reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy. Del gran yo soy, del gran yo soy, del gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy. Aleluya, santo, 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 Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres signo, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Página 18. Hoy, Trinidad Santa, pido que me liberes de sates y sanes, y yo renuncio en tu nombre al enemigo y sus legiones espirituales y materiales, que me aten y hagan ser víctima de temor al futuro. De miedo al fracaso en lo que haga. De miedo a afrontar el pasado y dejarlo atrás. De miedo al fracaso en mi vida personal y profesional. De miedo al fracaso en mi vida sentimental. Con mi familia renuncio al miedo al fracaso en todos los aspectos. Renuncio a todo apego desordenado a alguna persona. A ser mal esposo, padre o mala esposa o madre. Miedo a traicionar a alguien y hacerle daño con palabras. Chismes, calumnias u otras formas de maldad. Libérame con tu poder, Señor, de todo lo que esté afectándome para bloquear mi vida y mi camino de cada día. Libérame de toda persecución contra mi vida y los míos. Eres poderoso en ti. Pongo todo mi existir. Creo, confío y espero en ti. Amoroso Señor mío. Amén. Hoy, Trinidad Santa, pido que me liberes de sates y sanes. Y yo renuncio en tu nombre al enemigo y sus legiones espirituales y materiales. Que me aten y hagan ser víctima de falta de entendimiento en lo que hago, en el trabajo, a toda falta de sabiduría, a toda mentira, a falta de entendimiento con los demás, a toda falta de empeño en mis oficios diarios y en todos los demás aspectos de mi vida, a falsos conceptos y enseñanzas, contrarios a lo que me han enseñado acerca de la fe, de la educación, de la familia, el trabajo, de las relaciones personales, las riquezas, la salud, las falsedades que perturben o confunden mi mente, o mentiras que se hagan pasar como verdades. Aleja de mí a toda persona falsa, mentirosa y traicionera. Libérame con tu poder, Señor, y con tu sabiduría poderosa. Derriba las barreras del error para que no sea confundido jamás y permanezca en la verdad. Creo, confío y espero en ti, amoroso Señor mío. Amén. Hoy, Trinidad Santa, pido que me liberes de sates y sanes. Yo renuncio en tu nombre al enemigo y sus legiones espirituales y materiales. Que me aten y hagan ser víctima de divorcio, infidelidad, traición, de abuso, de culpa, de falta de perdón, de rencor, de resentimiento, de odio, de rabia, de división, de maltrato y de mal genio, de ira, desenfreno, envidias, de momentos de ira contra mí mismo o hacia la familia u otras personas, de celos, de envidia en cualquier aspecto, familiares, personales o profesionales, de falta de perdón hacia mis padres, hacia mis hijos, mis hermanos, hacia mi esposa, mi esposo, mi novio, mi novia, mi espareja, mi espareja, hacia mi familia, hacia aquellos que me traicionaron. Renuncio a toda forma de odio o venganza hacia mis enemigos o hacia alguien que me haya hecho daño. Hoy renuncio a esto. Pido y extiendo perdón hacia esas personas y a mí mismo. Si me culpabilizo de mi pasado presente o haber hecho cosas malas contra mí, la familia o los demás, libérame con tu poder, Señor, y derriba todo poder del mal que me haga caer en estas tinieblas y brille la luz de tu paz y tu amor en mí. Creo, confío y espero en ti, amoroso Señor mío. Amén. Hoy, Trinidad Santa, pido que me liberes de sates y sanes y yo renuncio en tu nombre al enemigo y sus legiones espirituales y materiales que me aten y hagan ser víctima de falta de perdón y amor hacia mí mismo, falta de perdón por mis pecados pasados, de aceptarme como soy y luchar por mi conversión continua. Yo renuncio a todo maltrato hacia alguien, hacia mí mismo, hacia mi familia y otras personas de palabra o de obra, de humillación, agresión, de violencia hacia mi esposa o esposo, hacia mi padre, hacia mi madre, mis hermanos, mis hermanas, hacia los superiores en cargo, hacia personas que estando en algún sitio de autoridad, ejerciéndola, abusaron de mí como persona, en lo emocional, en lo mental, en lo espiritual, en lo físico, a personas en puestos de gobierno que tratamos con ellos en algún caso que les competía resolver hacia mí o alguna otra persona con la cual de alguna manera guardo algún vínculo. En otras palabras, todo rencor, odio, venganza, resentimiento, rechazo hacia personas de cualquier clase o cargo. Libera las ataduras que se hayan generado por ello en mí y en otros. Libérame con tu poder, Señor, y reine en mí el amor verdadero. Creo, confío y espero en ti, amoroso Señor mío. Amén. Hoy, Trinidad Santa, pido que me liberes, desates y sanes, y yo renuncio en tu nombre al enemigo y sus legiones espirituales y materiales, que me apen y hagan ser víctima o causante de aborto, seducción, lujuria, lascivia, fornicación, masturbación, homosexualismo, lesbianismo, sadomasoquismo, pornografía, infidelidad, sadismo, orgía y toda clase de perversión o atadura sexual, atadura afectiva o sexual a otra persona con la que no debo estar nunca, miedo a dejar a alguien que me haga daño por apego o por no querer afrontar la soledad, toda escoria sexual con la que me sienta atado o atacado, todas las ataduras sexuales del pasado o presente que no me permitan vivir en pureza según mi estado, todo vicio impuro que esté atado a mí o a mi familia. Renuncio a todo afecto, emoción o sentimiento desordenado. Libérame con tu poder, Señor, y tu pureza me cubra y me llene de bendición. Creo, confío y espero en ti, amoroso Señor. Amén. Hoy, Trinidad Santa, pido que me liberes, desates y sanes, y yo renuncio en tu nombre al enemigo y sus legiones espirituales y materiales. Que me apen y hagan ser víctima o causante de miseria, de ruina, de pactos de pobreza, de escasez, de codicia, de avaricia, de robo, de pérdida de objetos, de negocios infructuosos que no dejan resultados, de pérdidas de terrenos, de casas, de cosas valiosas, de documentos. Líbrame de involucrarme con conexiones inadecuadas, de malas conexiones con el dinero, de falsas personas en la fe. Renuncio a haberme involucrado en escándalos personales, familiares, profesionales, de negocios, de cadenas espirituales, de padecer yo los míos de muertes violentas o calamitosas o repentinas, de enfermedades penosas que traen una carga de dolor y no sólo al que le padece, sino a los que de alguna manera se ven involucrados en ella de forma personal, emocional, mental, física o financiera. Yo renuncio hoy a haberme involucrado en cosas que no edifiquen a otros ni a mí, a ser confundido para mal por alguna persona, institución, cuerpos policiales, empresas de embargo, tribunales, así como del gobierno, haberme atacado como persona que haya cometido cualquier tipo de fechoría o acto ilícito en contra de las leyes o terceros y a causa de ello quiera tomar sobre mí o los míos o sobre mis bienes cualquier tipo de represaria, tomando la justicia en sus propias manos equivocadamente. Yo renuncio hoy en tu nombre para recibir libertad como hijo tuyo. Libérame con tu poder, Señor, para que tu providencia y bondad me acompañen siempre. Creo, confío y espero en ti, amoroso Señor mío. Amén. Toma tu agua. Oramos a Jesús para que todo mal sea puesto bajo sus pies. Jesucristo es el Señor y ante su nombre toda rodilla se ha de doblar y toda lengua de confesar que Jesucristo es el Señor, Señor Jesucristo, que todo mal sea sometido bajo tus pies y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Jesucristo tú eres el Señor de mi vida, tú eres el Señor de mi corazón, tú eres el Señor de todo mi ser. Me someto a ti, Jesús, me someto a ti, me someto a ti, confieso que tú eres el Señor, mi Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor de los dos años. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor de la Virgen, Nada me podrá a ti derrotar, pues mi fuerza y mi victoria es Jesús. Quiero vivir de tu palabra, quiero ser lleno de tu Espíritu, mas hoy te pido, líbrame del mar. Nada me podrá debilitar, nada me podrá debilitar, nada me podrá debilitar. Nada me podrá a mi derrotar, pues mi fuerza y mi victoria tiene nombre y es Jesús. Nada me podrá debilitar, nada me podrá a mi derrotar, pues mi fuerza y mi victoria es Jesús. 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 Él tiene el poder. Jesús. 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 a mi derrota pues mi fuerza y mi victoria es Jesús invocamos el nombre de Jesús en nuestras vidas en nuestros corazones en nuestras almas en nuestras familias que el nombre de Jesús traiga libertad traiga paz bendición salud a los enfermos oramos por Lupita Señor Dios para que la toques Lupita una amiga intercesora tócala Señor Dios y a todos los demás enfermos que están padeciendo Señor Dios este virus oramos por todos ellos para que tú ores poderosamente y gloriosamente Señor Dios tócales tócales Señor Dios ve a sus camas sus lugares y haz un milagro en ellos en ellas Jesús porque para ti no hay imposibles Jesucristo Hijo de Dios socorrenos ayúdanos libéranos levántanos Jesús tu nombre es invocado Jesús 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 Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús 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 destructivos, pesadillas, fantasmas, sueños de visiones infernales y toda clase de perturbación maligna, toda persona o ideología que quiera alejarme de tu verdad y de los rectos principios de tus mandamientos y de tu magisterio verdadero. Libérame con tu poder, Señor, y manténme firme en tu verdad. Creo, confío y espero en ti, amoroso Señor mío. Amén. Hoy, Trinidad Santa, pido que me liberes, desates y sanes, y yo renuncio en tu nombre al enemigo y sus legiones espirituales y materiales, que me aten y hagan ser víctima de toda acción diabólica, posesión, vejación, infestación, maleficio, contaminación, esclavitudes malignas, presión, opresión, sugestión, perturbación, influencia, idolatría, patos de hechicería, brujería, santería, maleficios, entierros, vudú, bebedizos, masonería en todos sus grados, nueva era, magia blanca, magia negra, iluminismo, ocultismo, espiritismo, mediunidad, invocaciones de espíritus, poderes satánicos, sectas diabólicas, sectas y grupos malignos, ataduras malignas, cadenas del mal, consagraciones al enemigo, conjuros diabólicos, engaños malignos, trampas infernales, invocaciones a almas condenadas, supersticiones, riegos para contaminar, maldiciones con palabras u objetos puestos en lugares, contaminación para ruina de lugares, santería, ciencias ocultas, maldiciones, mensajes subliminales, poder del tercer ojo, poderes mentales para el mal, hipnosis, perversión, fantasmas, sombras de muerte, fríos de muerte, olores satánicos, fetiches, talismanes, contras, desbloblamientos, tabla huija, animales en brujería, encantamiento, regresiones malignas, reencarnación, espectros, ahogamientos de demonios o brujas, ortilegios, reiki, métodos orientales, espiritistas, enfermedades enviadas al cuerpo o al espíritu, espíritus de muerte y destrucción de la vida, la familia, el trabajo, misas negras, falsas creencias, falsas religiones, sectarismo, chalanería, jarekrisnas, culto a los falsos ángeles, cultos indígenas de adoración, elementos naturales, tierra, mar, aire, fuego, agua, mares, ríos, árboles, montañas, animales, sea del tipo hábitat o especie que fueren, dianética, espiritismo, amarres afectivos, control mental, meditación trascendental, rosacruces, dones falsos, lenguas falsas, pactos de toda clase, grados de brujería, numerología, artes mágicas y maldades para destruir la vida, la familia, el ambiente y el trabajo, profecías falsas, videntes falsos, lecturas de manos, adivinación, tatuajes diabólicos, horóscopos, pactos hechos con sangre de animales o de personas, lectura de cartas, de tarot, egipcio, francés, fenicio, español, cartas gitanas, horóscopos, enneagramas, círculos de fuego y muerte, creencias ancestrales, toma clases de nueva era, brujerías con ropa íntima o de cualquier tipo de ropa, de hombres, mujeres o niños, piezas de cabello, ataduras con prendas de vestir, flujos de personas, fotografías para rituales, pactos hechos con el diablo por terceras personas, para hacerme daño a mí o a los míos, o por mis antepasados hacia mí, mi familia, negocio, profesión, pareja, personas enviadas para hacerme daño a mí, a mi familia o a mis bienes, todo tipo de pactos hechos con las tinieblas y con todo el mundo espiritual que sea contrario a tu nombre, Santísimo. En otras palabras, toda clase de maldad que utiliza el demonio y sus agentes espirituales y materiales para destruirme y hacer mucho mal a mi familia y a mis bienes. Libérame con tu poder, Señor, y que jamás triunfe el enemigo en mí, y solo tú seas mi luz y mi salvación. Creo, confío y espero en ti, amoroso Señor mío. Amén. Señor Santo, ahora te pido que con tu poder trinitario, creador, salvador y santificador, laves, limpies, purifiques, liberes, desates y sanes con tu majestad poderosa todas estas cosas mencionadas a continuación. Toda mi cadena intergeneracional, todo mi pasado y el de mi familia. Amén. Liberan mi mente, mi consciente, inconsciente, subconsciente, memoria, inteligencia, imaginación, recuerdos. Liberan mis sentidos, oído, tacto, gusto, olfato, vista. Liberan mi corazón, sentimientos, afectos y emociones. Liberan mi cuerpo todas mis áreas físicas, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema linfático, sistema respiratorio, sistema urinario, sistema reproductor, sistema muscular, sistema sanguíneo, sistema digestivo, sistema inmunológico, sistema circulatorio, sistema óseo. Liberan en mi alma y toda mi vida espiritual toda atadura de maldad o engaño, de confusión o cadena de mentira o falsedad. Liberan en todo mi ser y en todos mis caminos personales, familiares y sociales. Que todos mis caminos se liberen, se desaten, se purifiquen de todas las imágenes y de todos los recuerdos del pasado que me han herido. Se liberen de modo que no queden ni raíz, ni fundamento, ni maldad alguna. Que me liberen de toda atadura o personas a cosas que me han hecho daño. Y hoy soy y me declaro liberado por ti, liberado para ti, liberado en ti, en tu santísimo nombre. Me declaro liberado, desatado y sano. Amén. Yo, Padre Pedro Cristo Flores Reyes, soy tuyo, Señor, por siempre tuyo, para siempre tuyo. Profeso que solo deseo vivir mi vida con el corazón puesto en el cielo. Mi principio mi fin eres tú y declaro con todo mi ser que viviré mi batalla de cada día, guiado por tu poder y majestad y venceré para llegar a gozar de tu amor en la eternidad. Me refugio y consagro para ti en el inmaculado corazón de María, reina de los corazones, para vivir tu santa voluntad. Amén. Proclamo con todo mi ser tu grandeza y majestad, Señor y Dios mío, con todo el cielo, santo, santo, santo. Amén. Yo, Padre Pedro Cristo Flores Reyes, proclamo firmemente, Dios trino y uno, que mi pasado, mi presente y mi futuro y mi eternidad son tuyos, por siempre tuyos, que por ti fue creado con santidad y asimismo deseo llegar algún día a la eternidad para ser feliz contigo. Amén. Y pido a tu majestad soberana y poderosa que me bendiga a mí, a mi familia y todo lo nuestro hoy y siempre. Descienda abundantemente tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.